Diferentes formas de decir Ugu Ay, no Ugu 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 a lo macho Requerimos políticos con un perfil distinto Ya, pero usted tiene 69, ¿no? Si Y me voy a quedar ahí ¿Cómo se va a quedar en el 69? No me digas que no te gusta Dios Ay, huevón Provecho, gente Para que estén cenando Mira nada más, Uri En salsita Como ahorita con tierra Mi mano no me la ve por si acaso Jaja ¡Hasta que se mueve dentro! Ay, se le cayó encima Ay huevón, están vivos Los Uris Ay huevón, no puede ser ¿Por qué siempre me deja pasar? Me deja pasar primero Es un hábito de acido Jaja No, yo también le hago pasar a la gente A ver, si se muere ya no entro A ver, le voy a resumir los 6 minutos ya Básicamente es una vez Que Nickelodeon, que Cartoon Network Este... Como que contrató publicidad a Nickelodeon Pero... Lo hice con otro nombre o algo así El punto es que puso este video Diciendo que vayan a Nickelodeon Digo, a Cartoon Network es Nickelodeon Aquí voy a poner el video Vamos a ver si está... Voy a poner la parte sustitulada Para que sepan lo que dice Esto podría suponer dos cosas Primero, que hay personas Que pudieron presenciar esta promo Como el sujeto de este canal Que probablemente... Aquí Ahí comienza, mira Esto es lo que pusieron ¡Claro! 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 ¡Nos no deberíamos estar en este canal! Cartoon Network es... Oh, hey pretty mama Johnny Cartoon Network's got this thing right It's called Cartoon Cartoon Fridays And we're on it Hurry up Ok These are our shows All your favorite Cartoon Cartoon Back to back With a new episode Every Friday They're on Fridays at 7 Over on Cartoon Network You might like to switch over there now ¡Alguien viene! We'll see you over there Hey! Oh my God Quedaría muy corta ante este hórrido material audiovisual que... Aunque no lo creas... Fue parar... A un canal... Infantil ¡Ay! ¿Qué es eso, weón? Ese es lo... Este video... No es un top... Son tres metrajes... Horrificantes... Pero le sale muy bien, eh Salidos de comerciales que... Pero le sale muy bien En algún momento... Fueron emitidos... Por un canal gigantesco... Jocada... A los pequeños... De la casa ¡Ay! ¡Qué turbio esta huevada! ¿Quién se ha dibujado esto, weón? Jocada... A los pequeños... Mira, weyvón su... ¡Ah! ¡Papi! ¿Por qué jugué a ser Dios? Pequeños... No mames, weyvón... ¡Qué turbio esta huevada! ¿Carfield? ¿Dónde están los muebles? ¿Carfield? ¿Dónde está la comida? ¿Qué? ¿Carfield? ¿Dónde está Odi? ¿Carfield? ¿Carfield? ¡Cariiiid! ¡Carfield está hambriento! Y tú eres el postre... Hoy a las 12 y 30 por Cartoon Network... Tú eres el postre... ¡Carfield está hambriento! A ver... Se puede malinterpretar ya... La frase con la que finaliza el locutor de este comercial... Pero... Este da miedo... Este da miedo... No sé por qué... Este... Esto de aquí me daba mal rollo de chiquito, weyvón... Tenga el mismo tono de terror... Que llevaba a la serie... Siempre conservando... Lo caricaturesca... Que pueda llegar a ser... Sí, weyvón... Un montón de... Ansiedad a ver esta huevada... Mi misión esta noche... Es dejarte con los pantalones sucios... Así que tengo que presentarte... Un comercial de coraje... Que rompe precedentes... Luego de este... El resto de screamers que conocemos... Y que acabaron con la vida de más de un anciano... Se desarrollaron desde el año... Dos mil cuatro... Después ya están prohibidos... Están prohibidos los screamers ya... Y este comercial... Que sí... Es un screamer... Fue emitido... En el año... Dos mil... Tres... Recomiendo... Discreción... En serio... Bájalo... Vamos a bajar un poquito el volumen... Que comienza así... Y encima estás expectante... Weyvón... Son unos pendejos... Lo hicieron a propósito... Weyvón... Que... No... Me sale esto en la tele... Y yo digo... Uy... Se buggeó... Que pasó con la tele... Que... Y la programación... Como raro que haya... Tiempo muerto en tele... No mames... Ahora sabes cómo se siente... Coraje... El perro cobarde... De lunes a viernes a las 13... No... Que pendejo... Ahora sabes cómo se siente... Oye... Esta huevada... Esta huevada... Salió... En un capítulo de Boyz Ponja... Yo me acuerdo... La... Generación Z... Mira... 1995 y 2000... Soy generación Z... Weyvón... Por eso... Me ponen tanto Z... Ve... Ahorita recién acabo de caer... Yo nací... 1997... Soy un Z... Tan... Madre... El desempleo ha aumentado en todos lados... Sin embargo... La generación Z... Ha sido la más afectada... En comparación con los Baby Boomers... La generación X... Y los millennials... Los datos más recientes muestran... Que la generación Z... Tiene una tacha de desempleo... De casi el doble... Que esas generaciones... Baby Boomers... Generación Z... Z... Nosotros siempre hemos querido... Venir a visitar... A Mamá Coco... Desde que salió la película... Nos enamoramos de la... Película... Y estábamos en Santa Fe... De Lagunas... En... Cerca de Páscuaro... Michoacán... Y decidimos venir a mirar... A Mamá Coco... Esa es la... Hija de Mamá Coco... Y ahí viene Mamá Coco... Caminando... Ahí viene Caminando... Muy contenta... Una de las... Más amables... Personas que puede conocer... Muy chistosa... La Mamá Coco... Encantadora... Es mi niño... Esta es una tiendita que tienen... Andy... Uno puede mirar a Mamá Coco... Como todos vienen a tocarle la puerta a Mamá Coco... Le hicieron una tiendita... Ella es Mamá Coco... Lo único triste de todo esto... Es que Disney no les dio nada... De dinero a Mamá Coco... Por la película... Tantos millones de dinero que hicieron... Y nada... Recibió a Mamá Coco... Por... Las mujeres se valoran... No mames... No mames... No mames... Ahora en el nombre de Jesús... Que empieza a bajar de peso... Este es lo mismo también o no? No mames... Más iglesia evangélica... Por este mismo comés... Reciben... Reciben... Mire... Va a empezar a bajar de peso... En este mismo momento... Mire, mire, mire esto... Mire esto... Mire esto... Mire esto... Mire esto... Mire esto... En el nombre de Jesús... Mire, mire, mire... Ahora... 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 Más mentira esa hueva... Hay gente que de verdad cree... Sonora cagada... Hay gente que cree que ahí... El mundo es plano... Así que no... Lacra dice... Un poco lacra tiene que ser... Animales que son más grandes... De lo que parece... Eeeeee... 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 Chicos, este video ya terminó... Pero si quieres verme todos los días en stream... Puedes seguirme por Trovo... Que estoy ahí casi todos los días... O por Twitch... Que también estoy ahí ocasionalmente... Eh... También te dejo aquí algunos videos... Para que veas... Eh... Anteriores son recopilaciones... Reacciones... Lo que sea... Nos vemos en el próximo video... Chao...